Después de degustar un bien me sabe canario, ¿qué mejor guinda para terminar esta opulenta comida que un buen café de agaete? Uno de los mejores cafés del mundo. ¿Qué es lo que quiere la planta de café? Generalmente no quieren ni frío ni excesivo calor. Para hacer un kilo de café en verde para tostar se necesitan entre 7 y 7 kilos y medio de cerezas. El proceso dura como unos 15, 18 días. Depende de la solación. Si hay más sol, pues más pronto seca. Y lo que hay que procurar es que durante ese tiempo no se moje. Claro, o sea, si nos viene de repente un aguacero, recogeríamos las cajoneras rápidamente, se tapa y se cierra. Y se cerraría. La base principal del café y el sabor al café se lo da al tueste. ¿Qué diferencia hay entre el tueste natural y el tueste torrefacto? Al tueste le ponen azúcar. Entonces esa azúcar se quema junto con el café. Y ese es el mal café. ¿Eso es un café torrefacto? Torrefacto, torrefacto. Vamos a tomar ahora un café natural. Salud. Salud. A mí me parece mejor guinda un buen chupito de aguardiente de parra. Por eso de no abandonar todavía estas islas que también nos acogen siempre. Este es un licor típico que hacemos aquí, que se extrae de la parra, del orujo, es como el orujo gallego, pero aquí le hicimos aguardiente parra. Bueno, y un poquito de cazalla de Sevilla tampoco viene mal. Esto viene de los monjes cartujanos. Fue lo que empezaron con la tradición del tema de los anises un poco aquí en Cazalla. Que ha llegado a ser el símbolo máximo de un tipo de licor en España. Es decir, que era la cazalla, ser un cazallero es una persona que sabe tomar buen licor. Es decir, que ha sido todo un boom de desarrollo. Lo más tradicional aquí en Cazalla es el aniseco, que fue por lo que ha sido famosa Cazalla, por el aniseco. Es muy aromático. 49 grados del vellón bien colocados. Y para una buena digestión, desde luego, un delicioso licor de hierbas mallorquín. ¿Cómo empezaríamos a hacer este proceso? El hinojo es la base. La base hay que ser generoso. La base es el hinojo. Sí. Se hacen en mayo porque todas estas hierbas están en su esplendor. Un poquito de menta. Un brote de olivos. Una hoja de híspero. Salvia. Y aquí una reina del bosque. Tanaceto. Aquí se llama hinojo del rey. Su romero. Como verán, este licor está lleno de tantas cosas que es como un ADN de la naturaleza. De la flor. Un romano mediterráneo. Esto aparte de un símbolo le va a dar mucha potencia. Hoja de limonero. Limonero. Casi 18 cosas. 19. Muy bien. Unas cerezas y unos granos de café. ¿Y a esto se le aplica? Ahora se le pone anis. Esto es aniseco. Y esta es el anidurte. Y ya está hecho. ¿Cuánto tiempo se deja luego reposar? En tres meses ya se puede empezar. O sea que estamos elaborando algo que podremos tomar dentro de tres meses. Sí. Si además queremos alejar todo lo que nos estorba, entonces una queimada gallega. La palabra queimada significa queimar, ¿no? Quemar. Quemar todo lo negativo, todo lo que no nos gusta. Los malos espíritus. Quemar todo aquello que nos acecha y que nos hace que la vida se fea. Un poco de azúcar. Y aguardiente. Y hacer playa. Hacemos como una playa en el cazo. Y prendemos. Bueno, una vez que está prendido empezamos a revolver. Y entonces ya podemos conjurar. Sí, sí, sí. Venga. Vamos a conjurar. Lo que se trata ante todo es de echar ahí todo lo malo. Aquello que queremos que desaparezca de nuestra existencia. Lume, lumiña, que verde camiña, da fraga la leira e faise lumieira. Sigue con cantidad de cousas diciendo que no nos ataque ni bruja, ni bruja chuchona, ni meiga dentona. Un reviravés queimada te fago e queimada es. Les confesaremos que este menú que les acabamos de ofrecer ha sido posible gracias a lo que hemos aprendido de nuestros maestros. Ha sido todo un honor compartir experiencias, cocinas, restaurantes, laboratorios, con todos los que han dejado huella en el programa. Su sabiduría, sus enseñanzas y su experiencia nos enriquecen a todos. Ellos son el escaparate de toda la creatividad que hay en la trastienda de nuestro país. Mi profesión es hacer pasteles, chocolates y hacer feliz a la gente. Lanzar buen rollo, ¿no? Porque si lanzas buen rollo, al final te caen canastos de buena historia, de buena onda. Yo soy el último que nació con comadrona en casa. Y la casa está en la bodega. Entonces ya desde entonces he estado respirando vino. Sigue aprendiendo, sigue mejorando, que las personas cuanto más saben, más valen. Estoy localmente enamorado de lo que hago, por lo tanto, es que no es un trabajo. Intentar darle a alguien de comer un plato donde el género principal es verdura y la guarnición es carne y pescado. Soy un cocinero artesano que ha brotado de la fantástica huerta murciana. No hay nada regalado, pero estamos muy contentos. Sangre, sudor y lágrimas. Creo que nuestro lenguaje tiene que ser a través de estos productos más cercanos. Y esto que no cocino en casa, eso lo cocino en el restaurante. En esa trastienda habitan los que hacen posible esa creatividad, los maestros productores. Son ellos los que cuidan y miman el producto que después se convertirá en una magnífica puesta en escena. Detrás del telón, su esfuerzo, sus noches sin dormir, sus cuidados y sus preocupaciones. Mi plato favorito, pues los buñuelos y el chocolate porque es el día de animal. Unas berenjenas a la mayoquina. Este arrozeta panda. Hago el arroz con leche más rico del mundo. Mi mujer se llama Mari y es la que mejor me prepara las judías. Yo como de todo. Lo que haya, pero adelgazar no adelgaza. Mi plato favorito son los pimientos asados. Pape con almejas al cava. Me encanta, la verdad es que me sale bien. Pues mi plato preferido aquí son los sisarones especiales, que son de arte. Yo mi plato preferido, como tonto que soy, es jamón de buen B. Porque yo digo que jamón es lo mejor que hay, porque jamón tiene dos caras, caras y carabés, y te lo come igual. Papas fritas con piñento y un huevo a gente tirado. ¡Hola, ensalero! Me gusta mucho dormir. Las patatas nuevas hervidas con piel, con aceite de oliva. Para mí eso es genial. La gondiquilla con patatas. La verdad, la verdad mía, la gacha. Huevos aromatizados con trufa. Mi plato favorito es la tortilla de picata. Y me gustaba un buen jamón de patas negras. Don Gregorio Marañón decía que el sabio alimento de los andaluces era el gazpacho. Va por el río y el cura va diciendo, recógete la cola que te arrastra. Y el cura va diciendo, ay, monete mío. Bueno, hasta luego, buena suerte. A veces, cuando viajo de pueblo en pueblo, reflexiono sobre el país en el que vivimos y me sorprendo a mí mismo sintiendo un profundo amor por la tierra y por las personas que lo habitan. Somos un gran país, lleno de ilusión, de ganas por mejorar. Somos capaces de remontar las situaciones más adversas y de luchar por aquello en lo que de verdad creemos. Eso es quizá lo que nos falta, creernos que lo somos. Porque todos y cada uno de los que vivimos en este país lo hacemos posible. España es un país para creérselo. Todo cuanto rodea este singular periplo por las tierras de España no es solo para creerlo, como dice Juan, sino también para amarlo profundamente, con la sabiduría de quien lo conoce. Con las alegrías, con los sufrimientos, con la compañía y el apoyo de los que nos rodean. Todo este mosaico de emociones no hace sino abonar la tierra que pisamos para los que vendrán detrás. Nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, las generaciones futuras. Una herencia así tiene una fuerza y un valor incalculable. Continúen junto a nosotros en este viaje, porque todavía nos falta mucha España por recorrer.